Muchas gracias por esta gran acogida, este llamado que hemos hecho un montón de organizaciones en defensa del arbolado de Caracas. Muchísimas gracias. Para comenzar la actividad vamos a hacer lectura de un manifiesto, que es un manifiesto además que va a estar seguramente en proceso de construcción permanente, en diálogo con lo que vaya sucediendo entre todos nosotros. ¿Vale? Plantados en defensa de los árboles de Caracas, 27-11 del 2021. Un árbol no es una simple máquina de oxígeno, es mucho más que un proveedor de refugio y alimento, es muchísimo más que una promesa de fuego. Un grupo de árboles es mucho más que un paisaje, más que una ocupación temporal del suelo en espera de nuestras máquinas. Son el símbolo nítido, sin voz, del ciclo de la vida. Hoy, 27 de noviembre de 2021, después de ser testigos directos de una sistemática agresión a los árboles de Caracas, después de ver cómo se incrementan impunemente estas agresiones a través de redes sociales y medios de comunicación, muy diversas organizaciones y personas hemos decidido expresar con voz fuerte y clara, desde la calle, nuestro rechazo a esta feroz cruzada arboricida en los cinco municipios de Caracas. Hemos visto caer árboles longevos y jóvenes, árboles catalogados como patrimonio y anónimos. La masa arbórea de Caracas disminuye de manera sostenida. Hemos visto la raza de centenares de árboles en los bordes de la autopista, en un claro gesto de banalización de nuestro paisaje y de continuidad del hábitat de la diversidad de nuestra fábula. Pero esas agresiones no se han limitado a los bordes de la autopista. Se ha extendido por avenidas y calles de la ciudad. Casi a diario, el sonido de la motosierra nos perturba cerca de casa o desde el altavoz del celular denunciando una nueva tala en algún lugar de la ciudad. Suele ser este ruido feroz, una alerta que nos conmina a defender nuestros árboles. Pero hasta ahora, mantenemos un paso atrás de los perpetradores que, en grosera exhibición de poder, nos convierten en espectadores de lo irreversible. La tala, el desmoche, la poda severa, la desfiguración, la ridiculización del árbol. Cuando vuelve otra vez a su familia. Quienes convocamos hoy a esta acción sabemos la importancia de las podas para mantener y minimizar los riesgos que suponen los árboles en contextos urbanos. Por eso exigimos que estas y los tratamientos fitosanitarios se hagan de manera periódica y responsable con personal técnico formado para ello. Pero eso no es lo que estamos presenciando. Lo que se registra son podas salvajes, desgarramientos, desequilibrios, mutilaciones. Después de muchos años de abandono, sin realizar el mantenimiento adecuado que necesitan los árboles en la ciudad, instituciones y particulares arremeten reduciendo y eliminando árboles sanos y algunos que aún, estando enfermos, podrían ser salvados. No impera la lógica de sanar y proteger. Les resulta más económico arrasar que cuidar. Los árboles suponen un riesgo en la ciudad, muchísimo menos que el de otros elementos que escandalosamente hemos normalizado en la vida urbana. Siniestros viales y arrollamientos por exceso de velocidad, permisividad en el uso de armas, malas prácticas constructivas, ausencia de mantenimiento de instalaciones, aguas servidas desbordadas hacia la calle. Ninguna de estas amenazas a la vida común, reales y constantes, se atacan seriamente. Pero de pronto surge la fiebre de encarar el riesgo de los árboles de manera expedita y radical. Ante la debilidad institucional y la ausencia de una visión de sostenibilidad urbana, las alcaldías por la vía de los hechos parecen haber delegado el rol de proteger el alborado en tercero, contraviniendo el espíritu del Estado como garante de nuestro derecho a un ambiente sano. Se delega esta gestión sin mayores contrapesos ni supervisión. En muchos casos se trata el arbolado como un bien descartable. Y a pesar de que buena parte de las podas en algunos municipios los ejecuta una empresa de recolección de desechos, los árboles no lo son. Si nosotros los ciudadanos no ponemos una parte de nuestros esfuerzos en el fortalecimiento de las instituciones que deben proteger nuestros árboles a escala local, estadal y nacional. Si no desarrollamos una acción pedagógica sostenida en todos los ámbitos posibles, pero sobre todo en las escuelas, poco lograremos reforestando la ciudad, pues de antemano todos los árboles que sembremos quedarán bajo sospecha y amenaza. Más allá del malestar ante la arrogancia de quienes creen que podemos subsistir sin árboles, estamos convencidos en el poder ciudadano para reforestar. Se hace necesario acompañar, como veedores de la acción institucional, su exigua acción en defensa de los árboles que ha hecho que las direcciones de áreas verdes devengan en áreas grises. Debemos exigir receptividad al monitoreo técnico de árboles en los espacios públicos y menos a las voces que gritan ¡Talen ese monstruo! Los ciudadanos organizados estamos ganados a participar en jornadas de siembra serias y no en comparsas verdes de última hora. Queremos discutir políticas y programas con alcaldes y consejos municipales. Queremos hacer contraloría en los programas de poda y reforestación. Queremos apoyar con acciones pedagógicas. Esta coalición de organizaciones se plantea seguir en esta línea. Primero, contención ciudadana ante la race y monitoreo de nuestros árboles. Segundo, participación en la reforestación como forma de reparación del daño causado. Tercero, acción pedagógica hacia instituciones y comunidades. Cuarto, presión estratégica para que las instituciones recuperan y asuman su rol de protección del arbolado urbano como parte de una política integral de sostenibilidad. Nos estamos planteando más acciones desde este auspicioso encuentro de gente con conocimiento técnico, sensibilidad y voluntad para actuar. Más allá de lo meramente reivindicativo, habría que comenzar a ver los árboles no como simple factor que beneficie a los seres humanos como oxígeno, alimento, sombra, sino como elementos constitutivos de un sistema que exige nuestro respeto, incluso en un contexto tan antropocéntrico como la ciudad. Sabemos que no es esta la primera oleada de agresiones a nuestros árboles. Desde su fundación colonial, Caracas ha construido esa terrible impronta de la race que suele latir fuerte desde las esferas del poder. Pero en medio de esa lógica depredadora, también tenemos el legado de notables defensores de una vida urbana en la que los árboles mucho más... ¡Ay, perdón! Se quiere sembrar. Mucho más que paisaje son garantes del equilibrio de los ciclos del agua, del ciclo de la vida. Tanto en la escala de la esquina como donde estamos ahora, de la calle que habitamos, como en la escala planetaria en la que son evidentes los estragos climáticos de los que no estamos a salto. Esta coalición que hoy se planta en defensa de los árboles de Caracas humildemente se inscribe en esa otra corriente, la de la lucha contra el cambio climático la de quienes protegen como contrapeso a la fuerza de la race acá y en muchos rincones del planeta. Sin árboles no hay vida. Nuestros árboles tienen dolientes. Gracias. ¡Y sin árboles no hay vida! ¡Sin 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 árboles no hay vida ni vida! ¡Upo para hacer dinero! Gracias.